bueno mi gente la semana pasada no nos dio tiempo de poder venir a pesarme la llamamos por teléfono le dije que no llegaba a tiempo y no pude venir y esta semana la verdad que está el día todo ya no para de llover y no ha dado tiempo vamos a ver vamos a ver como se nos ha dado una latita de piña 4 kilos 4 kilos 200 de la semana y la semana pero eso que pone ahí es lo que es eso 100 kilos 100 kilos 900 si llegamos a venir en vez de ir mañana ya nos escapa el cartón pero no era 2 centímetros de barriga y de grasa vamos a ver vamos a ver el 2% menos de grasa y estamos en 109 justo el día el día 1 del año pasado estaba en 150 no está en 109 está en 100 900 en 100 900 y cuando empecé contigo ¿cuánto tiempo haces? el 7 de julio pasaba 126 100 y hoy que es 18 de noviembre 100 900 4 meses en 4 meses ¿cuánto? 26 casi 26 25 kilos 4 meses casi 25 kilos y os prometo que no que sin tomar pastillas ni sin operaciones ni sin operaciones ni nada de nada bueno ya cuando lleguemos a los dos números si lo consigo ya hablaremos de mientras la boca cerrada mi gente siempre siempre para arriba y ahora ya nos da lo de esta semana y nada estamos casi rezando pero pero no estamos todavía no estamos siempre para arriba